Música 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 Hoy el ave quiere volar, con ningún viento se arrolla, con ningún viento se arrolla, Hoy el ave quiere volar, hoy el ave quiere volar, y con ningún viento se arrolla, con ningún viento se arrolla, Soy viento que es pa' volar, ay me atrevo a asegurar que si me robo esa polla, Ninguno me ha de parar, ay en el caballo de Troya, y me llevo a asegurar si me robo yo esa polla, Si el caballo me adelanta, si yo me llevo esa polla, Eres mi prenda querida, como te lo voy cantando, no te queremos de ver, pero de bien el otro lado, Eres mi prenda querida, si yo tu paro tu, arrímame esa botita, haremos tu rumbo. Música Música En la barranca de Ardea, formó la calandria el nido, formó la calandria el nido, En la barranca de Ardea, formó la calandria el nido, formó la barranca de Ardea, ¿De qué sirve que te vea, si no puedo hablar contigo, si no puedo hablar contigo, lo que el corazón desea? ¿De qué sirve que te vea, si no puedo hablar contigo, si no puedo hablar contigo, lo que el corazón desea? Ay, de dos mil, cuando mismo te vengo a ver, y te vengo a ver, ¿Cuánto será domingo para volver? Música Eres mi prenda querida, mi prenda la pasamana, que eres aquella paloma que canta de madrugada. Música Música Música